Otra actividad de importancia es la colocación de los altares y la hechura de los castillos como elementos propios de las cosechas este ritual ancestral donde se comparten alimentos típicos de la región andina como las papas del melloco las habas acompañados del delicioso cuy que nunca falta además de eso con la bebida propia de nuestra región que es la chicha se comparte en un mantel en el piso y es resultado pues de muchas satisfacciones en términos de gusto para la comunidad de la comunidad Otra actividad es la colocación de los altares y se lo hace en el centro de la plaza En círculo danzan los músicos y la comunidad con fuerza zapateando para que la tierra continúe viva y despierta Así se van colocando las ofrendas como muestras de agradecimiento a la Pachamama y también al Rey Sol Esta actividad es reivindicativa y es propia de la cultura andina y además de eso es una legítima enseñanza para las personas que estamos involucradas con la cultura y con la sociedad Eso nos muestra pues estas dos actividades de un agradecimiento sincero a la Pachamama al Sol por habernos dado el alimento de todos los días Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!